El reggae se convirtió para muchos una forma de vida. Entre todos los géneros musicales, el reggae es uno de los que más ha influido en la música contemporánea. Este no es solo un estilo musical, durante la historia se ha convertido en una herramienta de militancia. Juan Pablo Valencia, un hijo de la música clásica, a muy corta edad se adentró en este universo melódico para nunca más salir de él. Su principal inspiración es su abuela Gabriela. Su gran aliado es su trombón, Morsat y Beethoven, dos referentes que lo llevaron a perfeccionar su arte. Un músico de esta patria, desde que tenía cinco años comencé a tocar mi trombón. Y empecé a conocer mucho de lo que es la música. Mi abuela es negra, ¿cierto? Entonces, para mí, el África y todo el sentimiento que tengo hacia la música es sobre ella. Luego de su paso por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Sinfónica de Antioquia, decidió explorar otros sonidos, evolucionar hacia otros géneros. Fue así como en aquella búsqueda fue a parar en aquel estilo musical originado en Jamaica durante la década de los sesentas, el reggae. La música clásica, como el nombre lo dice, es algo que siempre es hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, todos los años, con la Sinfónica y con la Filarmónica de Antioquia, Medellín, me fascina, me encanta. Pero siempre hacíamos los mismos conciertos. Yo ya llevaba 14 años tocando en la Filarmónica y en una bíblica, o sea, de ojos pasó eso. Entonces, quise evolucionar en otros aspectos musicales. El reggae es una música que siempre está hecha con pocas notas armónicas. Entonces, cuando tú hablas de poca armonía, se llama el minimalismo. El minimalismo es donde en las pocas cosas creas demasiado, como si fuese una inclusión. En 1994, junto al reconocido líder y artista Edgar Rúa, fundaron en la ciudad de Medellín a Cimarron, con los objetivos de visibilizar la cultura negra a través de este ritmo. Y además, traer al presente la historia del reggae en el mundo y cómo este establece conexiones culturales. Vamos a fusionar esto, a poner los trombones a una música donde nunca se lo habían puesto. Bueno, siempre colocaban un trombón, una trompeta y un tenor, pero nunca tres trombones. Cimarron, somos amigos que nos encontramos para hacer una buena música que estamos desarrollando poco a poco. Nos unimos para hacer este tipo de música, que es el reggae, con la influencia siempre de Bob Marley, de Peter Toast, Lucky Do. Queremos hacer algo espectacular y lo estamos haciendo, pues claro, pero con una tendencia, con unas voces y con un idioma que queremos llevarle a todos los oyentes del mundo. ¿Sobre qué? Sobre el amor. Toda una fusión sonora, el género urbano, el folclor, la cumbia, la marimba de Chonta, el reggae, una apuesta con la que expresan libremente su espiritualidad, traen al presente su pasado. Yo sé que la música nació de África, desde África nació la música y claro, ahí fue, llegó a todos los países y a todos los continentes. Poder traer esa tendencia musical a nuestros países, a este continente americano. Unos llegaron a hacer el blues, otros llegaron a Colombia y a diversos países, ¿cierto? Pero todo eso son los tambores y esa es la magia de la música. Esto es un dialecto de amor, no estoy hablando de algo que vamos a hacer tan político, no. ¿Es sobre qué? Hay que respetar a la humanidad. Una agrupación que, en pro de mostrar la riqueza musical, cultural y de pensamientos, acoge a otros artistas del país, cuyo accionar aporta a la promoción de la no violencia en los territorios. Este es el caso de Deminson Baloyes, más conocido como El Vecino, un condoteño que desde hace cinco años se articuló a Cimarron como compositor y cantante urbano. En las letras compuestas y cantadas lo que pretende es fomentar la paz desde los medios y en los escenarios a los que llegan. La propuesta inicial de Cimarron no es hacer música, digamos, para la discoteca, para los bares, esto no. O sea, Cimarron en este momento es un proyecto social. Es un proyecto que lleva un mensaje claro a cualquier público, en cualquier pueblo, en cualquier país, de que la gente vea cuáles son las cosas que están mal, en qué estamos fallando. Los medios de comunicación como lo que estamos haciendo ahora es uno de los puntos importantes. Lo otro es llegar a hacer un trabajo social también en los barrios, en las comunidades. Y yo creo que a todo el mundo, a la gente le gustan las cosas buenas. Yo pienso que si lo que estamos haciendo es bueno, es una forma fácil de vincular a la gente a que haga parte, digamos, de un cambio en la forma de uno creer y hacer muchas cosas. Porque yo quiero paz, quiero la libertad, y que el mundo esta canción la pueda escuchar. El vecino, un artista versátil, un afrocolombiano dedicado 100% a la música, la cual utiliza como puente para transportar las realidades sociales que acontecen en los territorios locales, regionales y nacionales, y fomentar el respeto por la humanidad. Las canciones me inspiró, por ejemplo, en el tema del país. Mucha violencia, mucho abuso, mucha falta de respeto y sentido común por, digamos, por el país, por las otras personas. Nos basamos en todos esos problemas que tenemos de que la gente, de que queremos llevar un mensaje para que la gente no vea esto como tan normal. Que se forme, fronteras e invisibles, y no estás en nada, son algunas de las composiciones de Cimarron, cuyo nombre está inspirado en el cimarronaje de los antepasados africanos. Con su nuevo estilo, los homenajean. Y desde el diálogo melódico se han embarcado en una gran apuesta por la vida, ocupar espacios para transmitir calma y llevar a la conciliación de las comunidades, incluyendo los ritmos autóctonos. Cimarron es nuestra sangre, es africano y es donde viene la creación de la humanidad. Por eso es este nombre que tenemos en nuestro corazón y queremos que todo el mundo escuche de nuestra banda. Es una cuestión del amor, hermano, de que tienes que amar a tus hermanos, de amar a tu sociedad. Vamos a crear como humanos, vamos a crear una sociedad linda, hermano. Desarrollar esto con algo hermosísimo, que podamos colaborarle mucho a nuestra sociedad. Y esto es la... O sea, mi música y la música de mis hermanos es para eso. Y aunque su apariencia dista de lo que se ha relacionado con el reggae, este lo llevan en el alma. Siento eso, siento el jazz, siento el reggae, siento todas estas cosas y no es la apariencia lo que vas a ver sobre eso. Hay muchas personas que tú conoces, claro, y las ves con unos rastas impresionantes y vas y lo ves y está tocando cumbia. También, ¿cierto? Entonces, esto es un esquema que también tenemos que tratar de cultivar y de que todo el mundo se dé cuenta de esas cosas. John Rodríguez, Renato Paone, Nito Casano, Deminson Baloyes, Juan Pablo Valencia y Edgar Rúa con el trombón, la batería, el tambor, la percusión, el bajo y el piano. Unifican territorios, resaltan la historia ancestral y destacan su colombianidad con la esencia del reggae. Cimarrón para el mundo entero. Cimarrón es la libertad. Vamos a ser libres con la música, vamos a llevar nuestra música, nuestro dialecto a muchas naciones. Tenemos que ser libres, ¿cómo? Con nuestra cultura, con nuestros instrumentos. Ese es nuestro dialecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!